Bueno, te estoy buscando, ¿vale? ¿Vale? ¿Uno destruido? ¡Tarara! 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 ¡Venga! ¡Que no me deja abrir! ¡Que lo has cerrado! Mejor, eso sí. Vale, sube Elías, vámonos de aquí. ¡Tal luego! ¡Jajaja! ¡Pues chicos! ¡Noooo! ¡Que el coche no! ¡Eso sí! ¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡GridGeta777! En mi directo de Geta 5 Y en esta ocasión nos encontramos En el que posiblemente sea El último episodio de las misiones del casino ¿Estamos listos compañeros? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues vamos a destrozar! Elías, ¿tú has visto Fast and Furious? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, la película. Pues me llaman Toretto No por estar calmo, sino porque cuando te agachas ¡Vamos! En 3 Como cuando se ponga verde, ¿eh? Como en la película Como en la película. Bueno, comentar una cosa Si vemos que votáis muy Positivamente estos vídeos ¡Yo! Seguiremos trayendo GTA 5 Al canal. ¡Hasta luego Elías! ¡Ostras! ¡No! ¡Asqueroso! ¡Elías eres un sucio! ¡Eres un sucio! ¡Invalidado! ¡Invalidado! Mi coche está robado, ¿eh? ¡Pero, pero, pero! ¡Asqueroso! Dios, que te destrozo. Bueno, espérate Que para la misión final, que supuestamente Esta sería la última misión, vamos a escoger Un coche especial, que para quien no lo sepa Este coche que lleva actualmente Nos tocó en la ruletita Del casino. Nos han tocado dos de los Tres coches que han salido disponibles En el casino. Dirán muchos, ¡es suerte! ¡Ja! Yo creo que la suerte No existe. Bueno, en fin, existe Y tengo muy mala. ¡Pero bueno! Mirad, eso sí, lo que tengo aquí enfrente. ¿Lo estás viendo? No. Ah, pues ahora te lo saco. ¡Un segundito! A ver, yo te digo la verdad. No lo estoy viendo. Lo tengo todo listo y preparado Para que flipéis en colores ¡Atentos a la puerta del casino! ¡Mirad que coche! ¡Bueno! 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 ¡Esto es espectacular! Un blindado que te cagas. Podéis cambiar de asiento Que no me acuerdo como se hace, por cierto Pero bueno. ¿Sabes qué es esto? ¿El qué? ¡El coche Pantera! No, es un tigre Ay, señor. Eh, subid todos, por favor Bueno, bueno. Eh, eso sí. Yo no sé si que te subas tú ahí. Bueno. Entonces, vamos a intentar hacer la misión con este coche Y ya os decimos que... ¿Cuántos likes para que sigamos haciendo Misiones? Aunque ya no hay Sí, sí que hay, sí que hay Están las fotos. Hay que investigar nada más Bueno, hay que investigar. ¡Bajamos! Lo que vosotros digáis Nos vamos directamente al casino Y, chicos, vamos a hablar con Agatha Aquí tenemos el nuevo coche Que está disponible en el casino Hoy no voy a tirar la ruleta Porque lo vamos a tirar para el siguiente capítulo Si la gente vota muy positivamente. ¿Os parece? Me parece genial. ¿Qué es un Porsche? ¿Esto? No sé qué es exactamente. Igual que los otros coches Este lo sabía identificar. Este no... Que la gente lo ponga en los comentarios Porque yo ahora mismo no... ¿No tiene estilo un Corvette también, si no? Ah, un Corvette. Un Corvette antiguo, sí. Puede ser en plan clásico. Aunque me gusta mucho más De hecho, los dos que conseguí hasta el momento Son los coches que más me han gustado Que estaban en el casino, eh. Tengo que decirlo ¡Bueno! 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 ¡Pero escucha! ¿Quién está haciendo ejercicio? ¡Ahora, ahora! ¿Quién está sustitulado? ¡Qué susto! ¡Perfecto! Última supuesta misión, eh, chicos ¡Wow! Mira, lo han dicho ellos Creo que vamos con delay Pero vale, Elías, sí ¡Uh! Lo ha dicho Mira, mira, como está a tope, está a tope, eh ¡Además que usa el mismo chándal! ¡Usa el mismo chándal! ¡Qué cochino! Este es el que salió de la otra misión, al final ¡Fuera! ¡Gracias de Sossi! De que tenga toda mi historia Está todo vinculado, igual ¡Jajaja! ¡Jajaja! Le llaman el de Sossi, el lumbrera ¡Jajaja! ¡Brucci Kibbutz! No creo que nos hemos introducido, pero sí Voy a cambiar tu vida ¡Te acuerdas! Estos días es una quest mental, como una quest física Estoy tan fuerte mentalmente Que podría... ¡Paraque! ¡Esta en la mitad! ¡Mira, así estoy yo después de un episodio de Minecraft con Dux! ¡Calgo! Y a tope, ¿sabes? Como diciendo ¡Dios! Es que partía, partía una mesa Le partía la cara a ese Y a este sobre todo, a El Sossi Seguirá la envidia por ser tan gocos ¡Venga! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Uff! ¡Cuatro camiones cisterna en la ciudad! ¡Mmm! ¡Hay que destruirlo! Luego hablamos Y pasamos al objetivo principal, ¿entendido? ¿Entendido? Bueno, eso es lo que lo ha puesto ahí ¡Perfecto! ¡Pues destruir camiones! ¡Es lo nuestro ahora! ¡Venga! ¡Pues los destructores nos llaman! ¡Ahora y siempre! Mi entrenadora me hace hacer esos ejercicios justamente... Lo mismo, ¿eh? Lo mismo que están haciendo ahora mismo Que eso da un por saco que flipas ¡Bueno! ¡Pues al lío! Es el momento De la acción ¡Venga! Casino juega y gana Última misión, destruye los camiones cisterna Bueno, creo que esta es la última misión Igual estamos equivocados y hay 20 más ¡Vale! ¡Subís conmigo! Oye, ese coche que está aparcado, ¿eh? ¿Quién es? Es mío, es mío Ah, muy bonito, ¿eh, Elias? Vale, básicamente tenemos que destruir los camiones He quitado hasta la conversación que me iba a dar Agatha Pero bueno, lo estáis viendo en el mapa, ¿no? ¿Cuál es el más cercano? Un segundo, voy a intentar marcar el más cercano Pues yo diría que Sería tal vez este de la autopista Que de hecho se está acercando, así que perfecto Ahora mismo somos como las bestias pardas del GTA Somos El equipo A ¿Sabes? De amorfos Por aquí a la derecha Tranquilos, sé lo que me hago Yo soy mudo Eh... Tú a ver si hay suerte y eres mudo, eso sí, sería lo ideal Pero... Pero por desgracia Espérate, se mueve, eh, se mueve No vamos a llegar, a ver a dónde va Sigue, sigue, sigue Que no vamos a llegar, dices Elías Es posible que no lleguemos Cuidado Vale, pero no pasa nada No pasa nada, por aquí a la derecha lo tengo captado Pero qué piensas, chaval Mucha gente diría No sé yo si Vegetta está haciendo bien ¿Qué hace? ¡Que se ha quedado ahí pillado! ¡Mira! ¡Dispáralo! ¡Tatarará! ¡Tatarará! ¡Venga! Uy, va Hay enemigos, eh Eh, no, no, sigue disparándolo, ¿no? Ah, no, ya está No, no Dice, parece que tenemos un camión cisterna Quedan tres Vale, pues quedan tres El más cercano Eh... La B Bueno El C La B Tengo que dar la vuelta O sigo por aquí ¿No te sale el camino? ¡Viva! Cuidado, enemigos, enemigos No, chaval, que están blindados, eh Vale, ¿me podéis guiar, por favor, a alguno Que no está haciendo nada Como el SOSI, por ejemplo Recto, recto, recto pa'lante, recto Vale, gracias Ahora tendrás que coger El desvío Hacia la derecha Pero después que te has tirado Hacia la izquierda Vale, sí, va Que sea el GPS, eso sí Lo digo por si había otro camino más... Más veloz Lo digo por eso Si me has indicado amigo que es el GPS No te preocupes A ver, ¿tú te crees que piensas que yo soy el camino? ¡Mira, es el mapa de la sala! Eh... Elías, Elías, no te columpies Que sea inocente Eh... Inocente? No sé yo, eh Tenía pinta de camión cisterna de hormigón Ya, ya, pero no... No era el que estamos buscando Hemos llegado Dale Ahí, ahí, ahí A la distancia, Elías Ahí estamos No sé si le estoy dando Si, si, si Lo has hecho espectacular Siguiente más cercano Lesossi, márcalo El... Ah, eh... Estoy bien Eh... Yo creo que... Madre mía, tranquilos El conductor sabe lo que se hace Gracias, Lesossi Por mar... ¿Seguro que es el más cercano, Lesossi? Si, porque el otro se iba... A mucho más lejos Entonces... Si quiero hacer un tracete... Es una buena condición Vale, Lesossi, te vamos a encargar una misión ¿Cuál? Vas a conducir y yo voy en helicóptero a destruir el otro camión Vamos a optimizar el tiempo Voy yo, voy yo Mejor y quedaos aquí, ¿no? ¿Vosotros o no? No hay ni un solo helicóptero Plan B Nos vamos Nos vamos... Nos vamos todos juntos Nunca me pareció buena idea, la verdad Ahora sí que sí Nunca quise esa idea, eh, Elías Que lo sepas Creo que voy a atravesar esta montaña, ¿vale? Conozco un atajo, tranquilo Un pano cisterna Vale, vamos a acabar en el río Vamos a acabar en el río Que lesossi, confía en mi Llevo años yendo por estas colinas, hijo Cañonero Cañonero Era un chico muy especial Cañonero Cañonero Hemos llegado, atento, Elías Empieza 3, 2, 1 Let's go Ya veis, que había tíos ahí Por listo Yes Estroja ese la cara Tomarlo, saco Good work Dice... Solo queda un camión Vale, pues venga, vamos a por él A por él Tranquilo, atraviesa montaña Ah, sí está en movimiento, eh Se está en movimiento, eh A lo mejor viene hacia nosotros y todo Vale, eso sí Dime si voy bien Sí, de momento sigue el GPS El GPS Es para novatos Vas bien, vas bien Observa Controlamos árbol Uy Uy No, Elías Que se nos podía haber... Se nos podía haber... No sabe cuánto se nos podía haber liado ahí ¡Eh, eh! Cambio en cisterna Son inocentes, son inocentes esos Mira este cuchillo, mira este cuchillo Yo estoy a mitad de vida Yo estoy a mitad de vida Yo estoy a mitad de vida Ah, pues mira, eh... Te puedes tomar... Aperitivos, eh, eso sí Para curarte ¿Qué dices? ¿Me invitan a unas bravas? A unas bravas, dices Ay, señor Señor, dame paciencia Pero no, no, eh, que está cambiando El camión Vale, se está yendo hacia el... No Uoh Que esquivada ha hecho, eh Para Elías Que son enemigos esto Elías No hay enemigos Que son enemigos de verdad Solo son... Ahí está Nuestro objetivo Nada de objetivo, Elías Ahí estamos Uff, como se te ha hecho... Que te ha hecho un tapón este Le sigo, le sigo, le sigo ¡Dios! Ahora sí Ahora nos tienen que llamar, ¿no? Nos tendrán que llamar A ver qué sucede Igual lo hemos completado ya Ya, ya Me ligaron Uff Oh, una llamada Les hemos dejado sin su red Ahora tenemos que acabar con ellos Vale Oh Gira, gira, gira Oh, que un drift, eh Si Me llaman... Paul Warkash ¿Cómo se llamaba el actor? Pero en la serie Era... Brian, Brian Soy Brian O'Connor El que... Si, el que era policía y después Pues... Ahora ya está haciendo spoiler Sí O sea, el spoiler de una película de hace 10 años O'Connor Sí, cuéntame si quieres el final de Titanic también, ¿no? Ya que estamos Capaz de que se hunda el barco Capaz Capaz Capaz, es que lo veo Es que ya verás A ver, por aquí a la izquierda Toma Vale, chicos Era un hombre cisterna Era un hombre cisterna Era un hombre cisterna No había ido al baño y llegaba una cisterna que flipas Ese merecía lo que le ha pasado Vale Cuidado, eh Que aquí se puede venir Un momento espectacular de acción Vale No, no vayas muy, muy, muy a saco No vaya a ser que haya muchos enemigos Vale Eh... Ah, hemos tenido a la compañía de gas Lul Ah, hacer las lecturas ¿Desde dónde? ¿Desde dónde nos estaban disparando? Desde todos lados parece ser ¡Ostras! Madre mía Vale, Elías Eh, lo veo ahí abajo Perfecto, perfecto Elías, arriba Por un franco, nos está apuntando Eh, yo me encargo de franco Vale Dadles, dadles Porque me están poniendo un poco finolis, eh Muerto Vale A ver con un dedo más Vale Me escondo aquí detrás Vale Otro, otro, otro Vale, me tengo que bajar, chicos Me tengo que bajar, eh No, no, muéte, muéte de la esta si quieres Vale Detrás de este muro tenemos una cobertura muy buena Muy, muy buena El problema es que no nos vengan por detrás, eh Eso sí También tú que... ¿Hay más francotiradores arriba? Qué pesimista Elías Están todos eliminados Soy el famoso Vegetta el tirador Uy Pues seguramente hay alguno más, eh Cuidado Vegetta el tirador igual tampoco está muy seguro de... Vale, vamos mirando Es que se supone que por ahí abajo tienen que estar Pero es que no veo... Vale, veo un tío ahí al fondo Bueno, chaval, que tira como ha metido Sé que está allí, pero el hijo de su tía Igual, chicos, vamos a tener que acercarnos O por el contrario, tengo otra idea Que es esta Que es esta Esperaos Vale Vegetta destruye un camión cisterna No se puede o qué Pero es positivo eso, ¿no? Sí Se puede, se puede Destruye el otro Vale Sí, sí, sí De hecho hay que destruirlo Cuidado, cuidado, helicóptero, helicóptero Helicóptero Oh, helicópteros Vale Varios, ¿eh? ¿Te cargas tú uno y otro? Sí, pero no tengo aquí el arma seleccionada Vale, a ver si puedo Ahora, lo tengo Tres... Ahí estamos apuntando el mismo, creo Vale, no pasa... ¿Lo has dado? No, hemos fallado los dos Le doy Vale, destruido uno Ostras, chaval Esta misión es tocha, ¿eh? Cuidado Sí, sí, parece del modo historia esto, ¿eh? Vale Faltan más camiones cisterna Debe ser que como todavía no hemos bajado Sabes, no nos cuentan como tal Lo veo allí al fondo Tres, dos, uno Disparo Listo, muertos Vale, y falta otro camión cisterna que no sé dónde está Debería estar... Ostras, tío Cuidado, Vegetta, cuidado Lo veo al tío, lo veo al tío Vale No sé si le llega al dos... Muerto, madre mía, por dios Es que están lejos, ¿eh? Sí ¿Y si bajamos con el coche? Podríamos bajar con el coche, sí Voy a intentar bajar por aquí a la derecha Estoy ya por esta zona Vale Me tiro contigo, ¿eh, Vegetta? Me están disparando Vale, cuidado, cuidado Estoy supuestamente muy cerca de ellos Vale, yo estoy crítico Muerto uno Buena, buena, buena Te cubro, ¿eh? A uno que haya alejado Vale, genial Tienen que estar por estos almacenes Aquí hay otro Vale Aquí veo un camión de estos Me disparan por la derecha Me mandan a matar, cuidado Vale, he visto un camión, he visto un camión Me está disparando un tío al fondo Pero no sé... Vale, voy No lo veo Voy a intentar disparar el camión No lo veo, tampoco, ¿eh? Tampoco, ¿eh? He sido yo, he sido yo Vale, vale, he visto uno arriba Vale, espérate Que se asome y lo reviento Tiro granadas ahí dentro Es que me ha parecido ver ahí el camión Igual estoy equivocado No, no, no estoy equivocado Sí, estar ahí aparcado, ¿verdad? Sí, está aparcado Pero por lo que sea, no macho Voy a bajar el coche, Vegetta, ¿vale? Voy a traer el coche No, 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 no creo que lo tengas que bajar Es que vaya a ser que luego lo necesitemos, Elías Ya, ya, pero por eso mismo Para huir Destruido Vale, lo puedo destruir todos, ¿eh? Por aquí Sigo avanzando, sigo avanzando Vale, vale Me vienen tres, me vienen tres, Elías Vale, vale, tengo el coche, Vegetta, voy contigo Ostras, tío, es una misión esta... Ostras Eh, me vienen, me vienen en coches, ¿eh? Eh, necesito el coche para huir, Vegetta, no Vale, vale, pilla el coche y vete, vete, vete La cosa es que no mueras Vamos a por los caminos No, van a por vosotros, van a por vosotros realmente, eh Han pasado de mí Vegetta, ten mucho cuidado Van dos coches de esos Vale Muertos Creo que sí que... Creo que sí que voy a bajar el coche, ¿eh, Vegetta? Van a venir, sí, están viniendo, están viniendo Vale, Vegetta, estoy contigo Bueno, te estoy buscando, más bien Vale, uno destruido No Vamos, destruido el otro Dos coches destruidos Muerto aquel del fondo Sigo avanzando, a ver si podemos destruir el camión cisterna Veo un camión cisterna al fondo Cuidado, no te pongas aquí, eso sí Buena, buena, buena Estoy un tiro, estoy un tiro, estoy un tiro Cúbrete, cúbrete, cúbrete Vale Uh, uh, chaval Vale, nos queda solo un camión y está a la izquierda de Lías Al fondo y a la izquierda Helicópteros, helicópteros ¿Dónde? Está viniendo Mira el mapa, mira el mapa Vale, lo veo, lo veo Uff, pues estoy con un solo tiro, ¿eh? Un solo tiro y caigo Ya, 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 ya conmigo Vegetta Ponte aquí Lo veo, lo veo, espera, espera, espera Pero hay que matarlo Tío, se ha puesto justo la farola que se ha movido No tengo más No tengo más No me lo creo Buah Eh, chicos No tengo para ti a este, este Vale, me están atacando a mí los del helicóptero Vale, inventario Aperitivos Vale Lindaje corporal Super pesado Vale, chicos Muerto, muerto el conductor Buenísima, buenísima Vale, solo nos queda uno de estos Vale Uff Vale, ¿te quieres subir Vegetta y te llevo a buscarlo? Vale, sí Venga Pero... Espera, 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 que si no me voy a morir Me había salido Vale, subo, subo yo a... Vale, súbete, el exossi Vale, listo A ver si se suba el exossi Y lo buscamos rápido, venga Te has subido, ¿no? Sí, sí, sí Hace cosas muy raras Vale, vale, vale Vamos a buscarlo A lo mejor está por aquí No, si se ve en mi mapa El Díaz ¿Dónde? A mí no me sale, eh El Díaz Vale, para, 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 para Ah, vale, 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 vale Está por ahí, ¿no? ¿Es el punto rojo? Sí, exacto Lo he marcado Ostras Escucha, yo no sé ni cómo hemos sobrevivido a esto, eh Te lo digo en serio Había bastantes enemigos, eh Me parecía que no, pero... Había muchísimos malos helicópteros Más... 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 Está súper centrado Aquí hay uno aparcado Sí, este se... Este yo creo que es el conductor Me nota que es posiblemente la última misión, eh En cuanto a la dificultad Sin duda mucho mayor que la anterior Sí, y que hay que hacer muchas cosas distintas y demás Sí Además, y menos mal... Escucha, menos mal que hemos traído el coche este Te lo digo Que si no estamos más muertos que muertos Y a saber lo que nos habría costado Solo eliminar los cuatro primeros, ¿sabes? Sí, aún así no quiero confiar demasiado porque... Cuidado Uh, 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 para, 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 para Lo veo Ni te acerques Eh, que se mueve, eh Vale, buenísima Que se mueva esta Mata a ese, ahí está Pues listo, ¿no? Vale, ¿y ahora? No, no te metas aquí el día Vaya a ser que se nos líe ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Misión supera... Bueno, escucha Como se nota que no está Ernie, yo sí Pero si no has hecho nada, Lesossi Si no has hecho nada Jajajaja Pero si... Es que no ha hecho... El tío asqueroso no ha hecho literalmente nada Yo lo he visto detrás de mí Y creo que habrá metido dos tiros, Lesossi Jajaja De los dos que te han salvado la vida Que alguien me ponga, por favor, las... Las mejores actuaciones de Lesossi Jajaja Porque... Porque creo que no hay Creo que no hay Jajajaja ¿Cara la pantalla esta de carga? Mis mejores actuaciones Jajajaja Bueno, que escucha Que no era la última misión ¿Ah, no? ¿No? Eh... Llevamos pensando que, claro Que no sabemos cuántas quedaban Nos habría dicho la gente Que ya estábamos en la última misión Pues parece ser... A lo mejor es una... Dime Misión en dos fases A lo mejor es una misión en dos fases, ¿no? Que es... Pertenece a la misma misión Pero está separado Si puede ser que luego nos toque otra misión Dentro de esta misión Pues... ¿Sabéis qué vamos a hacer, chicos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Eh... Dejar el episodio Jajajaja Ay, me llama Agatha Vale, algún momento A ver qué nos dice La inspección de las cocainas... Eh... De las cocinas, perdón Jajajaja Bueno, les me liao Eh... Bueno, les estoy leyendo Jajajaja Vale, hablaremos pronto No, no, pues aquí... Esto sigue, esto sigue Escucha, pues va a ser un DLC más largo de lo que yo pensaba, eh Y... Esto es algo positivo Subís si queréis al coche Bueno, no literalmente Que... ¿Qué pasa? Que no me deja abrir Que lo has cerrado Mejor, eso sí Vale, sube, Elías Vámonos de aquí Perfecto Hasta luego, les... Jajajaja Pues, chicos Hasta aquí el episodio de hoy El próximo día continuaremos con más misioncitas Imaginamos que la final Porque si nos haya dicho que hoy era la final Y no Pues será el próximo día Culpa vuestra, no completamente Así que aquí nos despedimos Votad positivamente Si queréis más GTA V Y poned en los comentarios Si pensáis Que estoy hecho un crack Y lo he petado Porque he destrozado como si no hubiese un mañana, eh Tengo que decirlo Que hoy me la he sacado Dicho esto Toma, me la he sacado Aquí nos despedimos Y el próximo día Nos vemos con más Un besazo Y chao, chao ¡Adiós! ¡Chao! Que el coche no le, eso sí Ha, 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 ha!